... Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta convocatoria de prensa que hemos hecho como es habitual después de la reunión de la dirección de los especialistas marieños. Bueno, les doy una suma de información de las presencias que hoy hemos abordado en este convocatoria. En primer lugar, nuestra felicitación a los especialistas vascos, a Pachi López, a los partidos especialistas de Euskadi por un acto inotivo, un acto importante, un acto en el que ayer estuvimos, la celebración de la fiesta de la rosa en Euskadi. La verdad que los especialistas vascos y Pachi López son, no solamente una referencia, sino son un ejemplo a seguir en este país. Con un proyecto que, como bien decía ayer Pachi López y su intervención, es la conversión de un sueño, un sueño histórico de todos los socialistas, especialmente los socialistas de los vascos en realidad. Desde aquí todos nuestros efectos, nuestro calor. Ayer estuvimos compartiendo con los compañeros de Euskadi y el acto y hoy, de esta comisión ejecutiva, desde luego nuestra más sincera felicitación y nuestro apoyo y ánimo para que sigan en la leadura que han iniciado ya hace un año desde la toma de posesión del Lendacari y ambos destinos del pueblo vasco. En segundo lugar quiero decirles hoy que nuestra propia preocupación, nuestra actividad, como hemos reiterado en muchas ocasiones, tiene que ver con la creencia económica y tiene que ver con el desempleo de la ley. Hay una iniciativa institucional que corresponde a los alcaldes del sur, que no es del partido socialista, que es de los alcaldes de los municipios del sur, en la que están defendiendo un plan estratégico para toda la comarca sur, una comarca en la que viven más de un millón doscientos mil ciudadanos. Son los alcaldes los que están defendiendo los intereses de los ciudadanos. Pero claro, donde no haya alcaldes socialistas, los alcaldes no están defendiendo los intereses de los ciudadanos. Hay un área en la Comunidad de Madrid muy importante, muy importante porque vive mucha población, en torno a un millón de personas, pero muy importante porque hay un asentamiento industrial, empresarial y económico del delgadula, que tiene una reflexión directa sobre el PIB de la región, sobre los datos económicos de la región. Me refiero al Corredor de Lenares. En el Corredor de Lenares no hay ningún plan estratégico elaborado por los alcaldes o la mayoría de alcaldes del partido. Yo quiero anunciarles que desde el partido socialista y desde luego liderado por el alcalde de mejora de campo, vamos a presentar un plan estratégico de desarrollo económico en el Corredor de Lenares. Como digo, vive en torno a millones de personas y hay un importante asentamiento industrial. También hay un importante problema de desempleo, de pérdida de empleo de muchos trabajadores. Y un problema añadido que es la fuga de muchas empresas a Guadalajara, la fuga de muchas empresas a la comunidad autónoma limítrofe y urbano. Es importante, por lo tanto, apoyar el empleo del Corredor de Lenares, apoyar el asentamiento empresarial e industrial y desde luego vamos a presentar en los próximos días en un municipio del Corredor de Lenares, en un municipio de Coslava, un plan estratégico de acción que intentaremos se ha asumido por el gobierno autonómico que vuelve a demostrar nada más y no tiene no solamente ni una sola idea, sino tampoco ni una sola iniciativa para luchar contra el peor enemigo que tienen los ciudadanos que es la crisis económica y que es el PAN. En relación a algunas informaciones que han salido hoy en algunos medios de comunicación, también, alguna, en Javier Aceres, quien desvelaba esta mañana alguna información acerca del espionaje al vicepresidente del gobierno autonómico, don Daniel González, una historia turbia. Como muchas de las cosas que estamos conociendo y procuran en el sentido del gobierno autonómico, sí quiero mostrarles también una iniciativa que vamos a tener los de estas marcas que tiene que ver indirectamente con esta información que se dice vamos a iniciar una campaña en toda la Comunidad de Bari en todos los municipios y territorios de la Comunidad de Bari en contra de la privatización del agua del canal de salud en contra de la privatización del agua de los marcas el agua del canal de salud no solamente es una seña de identidad de Madrid y de los madrileños sino que el agua de Madrid hoy pertenece a los madrileños y no vamos a consentir que se les arrebate para dárselo a algunas empresas estas son básicamente las cuestiones que hoy hemos abordado también quiero darles alguna información acerca de una petición que se ha hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista una petición para conocer, para que los ciudadanos tengan acceso fueran conocer el patrimonio del señor López Viejo y el patrimonio del señor Martín Vasco pues bien, esta iniciativa ha vuelto a ser paralizada ha vuelto a ser cercenada por el Partido Popular la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez no ha incluido el orden del día de la mesa por lo cual vuelve a desgrasarse todo el trámite burocrático vuelve a impedir que los madrileños puedan conocer cuál es el patrimonio de estos señores que como ustedes saben están diputados están implicados en toda la trama de corrupción bruta que siguen siendo diputados que siguen todos los meses cobrando el sueldo de diputados y que han aportado fianzas milagarias que han sido pedidas por los diputados en el caso del señor López Viejo 750.000 euros en el caso del señor Martín Vasco 955.000 euros que han sido avaladas por parte de su patrimonio chalés de lujo, vehículos de lujo ya tenemos claro, y es que Esperanza Aguirre dirige toda la estrategia de ocultación de datos referidos al tramo lo han hecho durante más de un año con todas las facturas con todos los contratos que se han solicitado y nuevamente surge y pone nuevos inconvenientes para que los ciudadanos puedan conocer extremos como por ejemplo el patrimonio de estas personas imputadas por cierto, también seguimos en conocer el patrimonio del señor Bernardo y el patrimonio de los miembros del gobierno autónomico la pregunta que queda por resolver es por qué Esperanza Aguirre protege a estos presuntos corruptos qué razones o las que hay y la pregunta es si tiene algún punto que ocultar la presidenta de la comunidad de Madrid estas son las cuestiones que hoy hemos abordado en esta comisión ejecutiva y ahora estoy abierto cualquier pregunta gracias